En Nariño, Sandoná, según estudios antropológicos y lingüísticos sobre pastos, cuaiqueres, tumacos y quillacingas, el historiador y científico Nicolás Abasolo dice que Sandoná proviene del vocablo quillacinga, shambomá, que significa carne provechosa para el valiente. No obstante, también le atribuyen a otras significaciones. La población se halla a una altura de 1.848 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 18 grados centígrados, a 47 kilómetros de la capital, Pasto, con un recorrido aproximado de 1 hora 20 minutos. Sandoná, municipio integrante, destaca sus atractivos turísticos, ya sea culturales o naturales, festividades y eventos significativos que invitan a conocer y disfrutar los lugares de impresionante belleza natural, recorriendo caminos de la historia, conociendo las riquezas culturales de su población, la sencillez de sus costumbres y su espontánea y acogedora hospitalidad. La gente de Sandoná, cualquiera sea su raza, cultura, religión, condición económica, es sinceramente amable y atenta, tenazmente laboriosa, luchando incansablemente para lograr bienestar en todos los aspectos y siempre con un marcado e intenso sentido de esperanza, alegría y prosperidad. Y es aquí en esta hermosa tierra donde nace el grupo asociativo Dulce Café, café de alta calidad, garantía del productor al consumidor. El grupo asociativo Dulce Café nace en el municipio de Sandoná, Nariño, en el mes de octubre del año 2002. La iniciativa de conformar una asociación nace a través del concurso Ili Café, el cual otorga los primeros lugares a café de mejor calidad. En un inicio, los caficultores acopiaban el café para enviarlo a concurso y debido a que en tres años consecutivos ocuparon el primero, segundo y tercer puesto, decidieron conformar este grupo, la asociación Dulce Café, para así transformar el producto y darle un valor agregado. El grupo asociativo Dulce Café es una organización comunitaria sin ánimo de lucro, integrado por familias de pequeños productores de café del municipio de Sandoná, Nariño, quienes tienen un alto grado de compromiso agropecuario en forma competitiva, sustentable y en armonía social con su comunidad y medio ambiente. Sustentada en el principio de equidad y que entrega a los consumidores un producto procesado y caracterizado por su excelente calidad. El grupo cuenta con 55 socios activos, todos son pequeños caficultores inquietos por posesionar su marca Dulce Café en el mercado nacional e internacional. Es así como en el año 2006, gracias a recursos que aportaron los socios, la administración municipal y la gobernación departamental, se adquiere la maquinaria apropiada para la transformación del grano. Esta maquinaria cuenta con capacidad para producir 15.000 libras de café tostado y molido al mes. Además, el grupo cuenta con un laboratorio que permite identificar el café de la más alta calidad, de acuerdo a sus características organolépticas, para brindar al consumidor un excelente producto. Fomentar y estimular el cultivo de cafés especiales en el municipio de San Donán Ariño, especialmente en las zonas que reúnan todas las características agroecológicas necesarias para la producción de un café de alta calidad y generar un valor agregado, con el fin de mejorar la rentabilidad y competitividad del cultivo, implementando tecnologías apropiadas en la región. Este es el producto que Dulce Café está ofreciendo, un café 100% puro. Un café que tiene los granos de alta calidad, con un tipo exportación, no contiene mezclas, no contiene pasillas. Después de realizarle el proceso de trilla, pasa a la tostión. Este proceso se lo está realizando para llevar a cabo la catación del café. Después de haberse tostado este producto, podemos hacer el proceso de molienda. Este producto se lo podemos ofrecer como quiera al cliente, puede ser molienda uresa, mediana o fina, y también en el color oscura, medio oscura y clara. Dulce Café es una empresa productora de café especial, que integra a los pequeños productores de café que se encuentran ubicados en las regiones del suroccidente de Nariño, influenciados por el Volcán Galeras, y que manejan técnicamente la producción, procesamiento y la comercialización del producto comprometido con la protección del medio ambiente y el desarrollo social y regional. Soy Julia Castillo. Me siento orgullosa de pertenecer al grupo Dulce Café, y este es nuestro producto. Dulce Café, garantía del productor al consumidor.